buenos días mi gente buenos días feliz miércoles tengan todos feliz méxico les tengan todos una vez más por aquí viene con una de sus reflexiones pero voy de camino al trabajo y aquí pensando y viendo todo lo que está pasando en cuba con las noticias con el abuso con la falta de medicina con la falta de comida y que ese gobierno no haga nada por la gente por su gente y que la única justificación que sea venga es el empate y llegué a la conclusión es que nosotros los cubanos lo único que estamos haciendo es demorar la masacre lo único que estamos haciendo es demorar la masacre porque el día que ese pueblo decía reclamar sus derechos será masacrado porque éste esta dictadura ha demostrado que no les interesa el pueblo que lo único que le interesa es mantener su poder cuando el pueblo cubano se decida a salir a la calle será masacrado como uno como hacen las dictaduras porque esta dictadura es la más mala y posiblemente será masacrado peor que cualquier país porque esta dictadura sí que es asesino yo estaba viendo ayer un un programa de singapur usa que singapur tiene en sus leyes que no se puede hablar nada en contra al gobierno verdad vayan y busquen para que veamos nada se puede hablar en contra de cubiernos sin amor pero van a ver el nivel de vida de los singapures singapurenses vayan a ver en 50 años esa gente cogieron el país lo miraron al revés y es uno de los países más desarrollado de asia vayan y investiguen cuba es una dictadura y asesina y de las peores que ha existido en la fa de la tierra lo único que estamos haciendo nosotros los cubanos es demorar la masacre porque de que viene la masacre viene la masacre siéntense y esperen que el pueblo de cuba será masacrado bill 20 nos vemos la próxima la reflexión es de